Bailador Salsa Goya, todas las firmas oficiadoras que se han unido a nosotros Llega el momento de cerrar la segunda noche de las fiestas tradicionales de Ruzbel Y a nombre de la Asociación Recreativa y Cultural de Ruzbel Le damos la bienvenida, aquí está esa energía musical La salsa de Carlitos García y su orquesta Se comenta en el ambiente que esta noche tengo fiesta Y para mi sorpresa la gente ya está llegando Hay unas cuantas caras de gente conocida Que tienen un parecido pero no son mi familia Que tienen un parecido pero no son mi familia Llevo a Pollan y a Rosario Aquí está faltando algo Conseguro me saluda y me dice que está pasando Aquí está faltando algo Julio Rivera el saliente todavía no está reportando Aquí está faltando algo Y para que me entiendan La historia no se acaba Porque acabaré de llegar Manolito con su campana Aquí está faltando algo Aquí está faltando algo Allá no dejo a Cuevo, Willy y Rosario Aquí está faltando algo José Negro me saluda y me dice que está pasando Aquí está faltando algo Bajo la ruta de una esquina lo están entrevistando Aquí está faltando algo Marino está el correo y pregunta enseguida ¿Por qué llegará la fiesta? En la entrada hay dos listas ¿Por qué llegará la fiesta? En la entrada hay dos listas Aquí está faltando algo Aquí está faltando algo El de un pinjero en la cocina está ignorando Aquí está faltando algo Raúl, cara, le dicen que lo está organizando Aquí está faltando algo Buenas noches a todos Bienvenidos a la fiesta de la placita Rupert Dame cariño, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! La fiesta se nota que falta algo La fiesta se nota que falta algo La fiesta se nota que falta algo Luma y mal puestos, el cercero de la mano Si esta fiesta se nota que falta algo 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 Porque la vida es más sabrosa y ya está comenzando Si esta fiesta se nota que falta algo Si esta fiesta se nota que falta algo Si esta fiesta se nota que falta algo Cuando muevo en la arena le está gustando Si esta fiesta se nota que falta algo La fiesta se nota que va a ir a verlo. ¡Vamos para la fiesta! ¡Vamos para la fiesta! ¡Vamos para la fiesta! ¡Vamos para la fiesta, compaí! ¡Aquí está faltando algo! ¡Aquí está faltando algo! ¡Vamos para la fiesta! ¡Vamos para la fiesta! ¡Vamos para la fiesta!